Solo déjate llevar Si supieras que no siento nada Ya veo la isla concha de tu madre Ya la veo No Jack, ese es el puente Jack, Jack, nuestro barco ha colapsado con el puente de la isla Sandai Despierta concha de tu madre Jack, despierta que nos están dejando Despierta concha de tu madre que nos deja la canoa, la última Señorita, buenas noches, usted fue testigo del accidente ¿Acaso me ves? Cara de terrorista Tarado Shhh, el coche de tu madre está huelgando Me dejó la canoa, el coche de tu madre Seguimos a la camarada ¡Cubket! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otro